La cárcel es el lugar que le corresponde La cárcel es el lugar que le corresponde, no un estudio de televisión . Eduardo Feynman durísimo con . Convertirse en un referente del periodismo no es una tarea simple, más bien todo lo contrario, pero hay hombres y mujeres que cada vez que hablan generan una gran polémica a su alrededor y no dejan absolutamente a nadie indiferente a lo largo y ancho de nuestro país. . . . . Es bueno recordar que el creador de Diade comenzó su carrera siendo prácticamente un niño y desde entonces nunca paró de brillar. . 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 Es consciente de esta situación porque disfruta provocando al público con sus opiniones, en especial cuando trata temas polémicos. . 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 La estrella de A24 incluso se animó a criticar fuertemente a Griselda Siciliani, ex mujer de Adrián Suar y referente del colectivo de actrices que apoyó la denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artes. A mí de esta historia me hacen ruidos algunas cosas. El silencio durante años de Griselda Siciliani, casada con Suar, Suar productor de D'Artes, Siciliani compañera de esta niña, ella no sabía, ¿no estaba enterada? Los productores de Patito Feo que eran los responsables de los menores set, dijo. Y luego agregó, la señora Siciliani que era la señora de Suar en ese momento, sabía algo en el 2009, luego se casa, tiene una hija con Suar, Suar es productor de D'Artes y no dice nada, se calla la boca. Suar lo bancó. Yo sé que Siciliani no participó de esa gira pero luego las chicas vinieron a Buenos Aires. Siciliani lo sabía porque era compañera hecho banco absolutamente a Telma, a ella le creó, pero acá la única víctima es Telma, no el colectivo de actrices. Ayer riéndose, cantando el himno del aborto, con la víctima de la violación a Yeth Elzow montado alrededor. Fiel a su estilo, Feynman arrancó el lunes potenciado, en este caso hablando de Rodrigo Eguillor, el joven hijo de una fiscal acusado de abuso sexual que supo generar muchas repercusiones por la forma que tuvo de conceder entrevistas exclusivas a diferentes programas de América Televisión, muy buena noticia. La cárcel es el lugar que le corresponde, no un estudio de televisión, lanzó. Convertirse en un referente del periodismo La cárcel no es una tarea simple, más bien todo lo contrario, pero hay hombres y mujeres que cada vez que hablan generan una gran polémica a su alrededor y no dejan absolutamente a nadie indiferente a lo largo y ancho de nuestro país, un ejemplo notable es el de Jorge Lanata, quien lleva cuatro décadas trabajando en radio, televisión y diferentes medios gráficos. Es bueno recordar que el creador de Diade comenzó su carrera siendo prácticamente un niño y desde entonces nunca paró de brillar. Eduardo Feinman Eduardo Feinman también es un hombre que no deja a nadie indiferente y él es consciente de esta situación porque disfruta provocando al público con sus opiniones, en especial cuando trata temas polémicos. Por ejemplo, la toma de las escuelas por estudiantes adolescentes, el uso medicinal de la marihuana o las acusaciones de corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner y sus colaboradores. El conductor estrella de A24 incluso se animó a criticar fuertemente a Griselda Siciliani, ex mujer de Adrián Suárez y referente del colectivo de actrices que apoyó la denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artes. A mí de esta historia me hacen ruidos algunas cosas, el silencio durante años de Griselda Siciliani, casada con Suárez, Suárez productor de D'Artes, Siciliani compañera de esta niña, ella no sabía, ¿no estaba enterada? Los productores de Patito Feo que eran los responsables de los menores set, dijo. Suárez lo bancó. Yo sé que Siciliani no participó de esa gira pero luego las chicas vinieron a Buenos Aires. Siciliani lo sabía porque era compañera Etio Banco absolutamente a Telma, a ella le creó, pero acá la única víctima es Telma, no el colectivo de actrices. Ayer riéndose, cantando el himno del aborto, con la víctima de la violación a Yeth Elzou montado alrededor. Fiel a su estilo, Feynman arrancó el lunes protenciado, en este caso hablando de Rodrigo Eguillor, el joven hijo de una fiscal acusado de abuso sexual que supo generar muchas repercusiones por la forma que tuvo de conceder entrevistas exclusivas a diferentes programas de América Televisión, muy buena noticia. Uno menos. La cárcel es el lugar que le corresponde, no un estudio de televisión, lanzó. La cárcel es el lugar que leurimentan también es el lugar que